Acto 4 Capitulo 4 TUN 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 Pobre Marcus Debe de estar muy triste No consigo sacar a sus compañeros Y a quien era, vamos a seguir Por muy triste que estés Por muy triste que estés Marcos, Marcos Marco, Er Marco Er Marco, Toplay Uff, aquí vendrá enemigo seguro Uy Hola amiguito, lo siento mucho Uff Ah, aquí hay mucho espacio No me gusta Acción Para luego Uff, aquí hay un pasillo muy grande No se abre aún Luego se abrirá seguro Será nuestra escapatoria Que te apuestas, estoy seguro de ello Se verá el futuro Más o menos Vamos a ir No paseazo Yo exploré este lado primero Que ruedito Si no me gusta Otra puerta No se puede Venga, vamos Venga, vamos Cerrado Cerrado Y si van por las escaleras mejor Tengo Tengo Malos recuerdos con asesores en este juego Venga, subid Bueno, pues no subáis La voy yo solo Adiós Adiós gente Bueno Pues no Bueno Es que no puede ser nada fácil Bien, pero no lo tienen que poner difícil Venga Aprete, Sésamo Capacate abrir en silencio Si se puede abrir con A hostias todo Aquí hay un montón Aquí no hay recuerdos Vamos a mirar por si acaso Antes de que vengan enemigos Si, si Si se puede ir tan fácil ¿Ves? Lo sabía Vamos 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 a jugar a los pueblos Como vosotros cabrones Mierda, pero no vengáis los grandes tampoco Abacate Venga, ven Venga, ven Fue Venga ¿Qué te parece si te mueres, cabrón? ¡No, no, no! ¡Por ese lado no! ¡Frag! ¿Más? No, no está muerto. A ver si está muerto. Entonces, ¿ahora? Hay que volver, vale. No se ha terminado la música. Es decir, aquí vienen más. ¡Frag! ¡Están todas! ¡Tené! ¡Tené! ¡Vámonos! 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 ¡Hacá la escopeta de ellos, tío! Porque... ...llega! no me da tío, esta muy lejos a veces vendría bien el rango ¡Vamos, Frank! ¡Vamos! ¡Lo tiras a ti! ¡Vamos a ir a mi sitio! A ver, uno menos. ¡Ahí! ¡Quítate! ¡No veo! ¡P***! ¡Ven, espárate a mí! ¡Para al otro! ¡Ahí! ¡J***! ¡Venga! ¡Tira! ¡Pos quedan, eh! ¡J***! ¡Venga! ¡Vamos a la cabeza! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Si no vais, no, eh! ¡Vos van a matar porque estos no disparan, tío! ¿Pero qué hacéis? ¡Dejad de esconderos, cabrones! ¡Salí! ¡Venga, moveos! ¡J***, tío! ¡No salen, enserio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos! Me he quedado, por dios. Venga, a ver. Ahí estamos. ¿Y de donde ha salido esta hora? ¡No! ¡Pouncers no, tio! ¡No! Me he gasto de uno a uno. Me he gasto de uno y luego en el otro. Vale, uno menos. ¡Vamos! ¡No! ¡Que lo mata! ¡Que lo mata! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No está! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos a tu pedida! Vale. Pues vamos, hermanos. No había munición ya por aquí. Un momento, un momento. Creo que había munición por aquí. Eso. Gracias. Queríamos ir al Lancer en este juego, eh. Venga, vamos. Entra. ¡Dale caña! ¿Es ello? ¿Es el suelo? Generadores o cubierta de operaciones. ¿Eso es el suelo? ¿Cuál quieres? Bueno, tu llamada, James. Ustedes tienen los generadores. Entonces, Kate, ¿qué necesitamos hacer aquí? No. 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 ¿Por qué no? Esto es enorme, tío. ¡No! ¡Hey, ¡get out of the way! ¡Vamos, salta! Por aquí, por aquí, por aquí, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a esos generadores! ¡Gracias! ¡Nos guardamos! ¡Oh! ¡Y tú totalmente has conseguido la manera fácil! ¡Dios! ¡Túretos! ¡Vamos! 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 ¡JT! ¡Estamos bloqueados! ¡Cifra el otro switch de la frecuencia! ¡Vamos! ¡Fuah! ¡Felicidad de aire! ¡Vamos! ¡Vamos a... ¡Vamos a explorar un momento! ¡Maldita! ¡No me eches frisas! Soy una persona sensible, yo también, ¿sabes? Ole, he matado a uno ¡Muere, muere, muere, muere! Pero no se hace más ¡Ah! ¡Close el segundo breaker! ¡Bien, salga a esos generadores! vamos a bajar por aquí ¿Qué ocurrido se te haría o no? Tiene que salir rápido ¡Ey! ¿Me has dejado de usar mi arma? Ah, vale. No me dejes usar mi arma entonces. Yo creo que hay coleccionarios aquí que me dejo. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Seguro que hay alguno por allí. O por la parte de abajo, o en algún lado seguro. Vamos a volver al elevator. ¡Aquí, cien! ¡Vamos! ¡Aaah! ¿Cómo no vuelves? Me he venido de aquí, ¿no? Sí. ¡Venga, salid ahí, cabrones! Me van a bajar ahora, seguro. No me gusta. ¿En serio? ¿No van a bajar de ahí? ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¿Dónde estás? No veo el grande, verlo Ah, no puedo tener que ir Oh, espera, espera Ah, esta es mía, vale Ok, entonces sí Ah, se murió Ahora, un momento, antes de hacer eso Vamos a ver si no hay algo por aquí Aquí hay munición, por ejemplo Ahí se puede bajar Aquí Aquí hay una habitación vacía con nada ¿Con nada? ¿En serio? Desperdicio de habitación, ¿no? Aquí tenemos... No creo que hay nada tampoco Aquí hay munición Aquí también Bueno, no tiene pinta de que haya nada por aquí Pues nada Lo he intentado Pero no, no hay nada, os decepciono, lo siento mucho De ordenarme con toda mi alma O con vuestra alma Venga, vamos Vamos a subir por aquí primero No quiero bajar el azul Hay que ir por aquí Siempre hay algo No, no No quiero bajar el azul No quiero bajar el azul Sí Sí, lo hicieron Y no quiero empezar a mirar la ¿No? ¿Tampoco? ¿En serio? ¡Joder, tío! ¡Venga, vamos! ¡Uh! ¡Pero te encontró! ¡A ver! ¡Abre la puerta! ¡Oh! Esta vez la abre lento, ¿eh? ¿Te das cuenta de que andas patando a las puertas? No haces una mierda. Sí, no creo que eso va a ser un problema. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, vamos para arriba. ¡Eh, amigos! ¡Ah! Vale, gracias. ¡Uh! Nos ha cerrado la puerta. No caigáis. ¡Vamos! ¡Vamos a ver si estamos en contra de aquí! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Ah! Eso no es bueno. ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Uff! ¡Ah, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Por qué no disturbiar a nada? No, no, tío. ¡Oh, mierda! ¡Mierda, tío! ¡Ah, tiraron! ¡Ah, mierda! Me lo he comido de frente. ¡Ah, por Dios! ¿En serio? ¡No me jodas, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡Ah, mierda! ¡Me lo he comido de frente! ¡No me jodas! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Gives a rest! ¡Ah! ¡Los, good luck! ¡No me jodas! Got him. Shit, now what? Come in. Why would you say that? Carrier! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Loc, Tidler! ¡Supresa! ¡Es más grande que es más grande! ¡Supresa! 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 ¿Se ha ido? ¡Supresa! 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 Tiene que haber una manera más fácil de llegar a la cima de esta caja. Ah, había. Se llama el elevador. Oh, bien. ¡Vamos a través de esa puerta! No, yo quiero la de fragmentación, esta que me gusta más. Me gustaría que podías llevar dos tipos de granada diferentes. Pero no, no es algo de este juego. Aquí hay una de estas. Nunca he probado una de estas contra los Locus, la verdad. Pero el Lancer me gusta. La otra arma más segura es que se ralentice. Al ser eléctrica. Pero bueno, no pasa nada. Me gusta el Lancer. Fijas costumbres. Uh, otra. No sé si quiero llevarme esto. Eh, por qué no. A ver si hace algo. Joder, encuentro un muerto, por dios. Vamos. 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 Es una otra doble Lock. Venga, a darle. Amiguitos. Uh, un poco de ayuda aquí. ¿Le das o qué? Gracias. ¿Marcus? ¿Cuántos guiores te dijiste que estuvieras en esta caja? Un poco de doce. Al menos eso es lo que dije. Vale. Vale. Esta ya pasó. Muy lenta. Aquí... Nada. No puedo saltar por dentro, ¿vale? Entonces... Nada de nada. Esto la dejamos cerradas. Ahí estamos dentro. Para abajo. No hay camino. Pues para arriba vamos. Y... ¿Por qué hay munición? Si señor. Granadas a tope. Ah, no hay balas de mierda. A ver si no importaba cogerlo. Pero bueno. A ver. Uh, aquí hay mucha munición. Y... Me ha vibrado el mando. Y... Me ha vibrado el mando. Bueno. Ok. Esto parece bien. Vale. Esto se mueve solo. Y solo que también vienen enemigos ahora cuando me acerque. ¡Mira! ¡Tengo un Swarm detrás de esas cajas! Vamos. Buena. Vale, dos. Esta por lo menos no parece que se mueva. ¡Venga! ¡Venga! Oh, OK. Looks fine. Heads up! We've got swarm behind those chains! Take cover! ¡Viva! . . . . . . . Ok, estoy llamando, es oficial. Literalmente todo está intentando matar a nosotros. Un tiro, eh. Maldita Voltock. Vale. Puta Voltock, vete a ver, vamos a terminar, coño. ¡Ahí vienen más! Vale, Voltock. Vamos. Vale, uno. ¡Aplausos! Vale. ¡Aplausos! 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 Bueno, ellos sechengan. Aplausos, ve. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver si hay algo por aquí. Pues vale. Uh, aquí hay una puerta. Aquí no. Oh, mire, otra de estas. Vale. Aquí tenemos uno de estos. Y aquí tenemos un drop shot. Y un coleccionable. Un coleccionable por aquí. Vamos a dejar el drop shot un momento. Vamos a coger el drop shot, y dejamos a Gnasher. Vamos a ver. Oh, no. No estoy muy bien. No. 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 ¡Están muertos todos! ¡Hay que llegar hasta ahí! ¡Joder! ¡Estoy cagado vivo! ¡No! ¡Más no! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡El último está abajo! ¡Bien, vamos a encontrar un camino fuera de aquí! ¡Muy bien! ¡Es un progreso, ¿verdad? ¡El arriba está bien! ¡Vamos a llegar a la cima de esta mierda si nos matamos! ¡Hey! ¡Sabes lo que dije! Aquí no hay nada... Aquí solo hay munición, que muy bien... ¡Involucionable! ¡Vale! ¡Bajo! ¡Lleva! ¡Una más! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tengo un subjetivo! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Para arriba, para arriba! ¡Que tenemos que subir a la punta, coño! ¡A ver aquí que hay! ¡Aquí solo hay dos cáscaras de estas! ¡Ahí que hay! ¡Ahí brillo, tío! ¡Que pasa! ¡Quiero brillar por la noche! ¡Ahí brillo, tío! ¡Que pasa! ¡Quiero brillar por la noche! Pues vale... Pues... ¡Habrá que salir! ¡Hey! ¡No puedo hacerlo solo! ¡Venga, dale al botón, Marcus! ¡Amigo! ¡Papá! ¡Uff! ¡A ver que pasa ahora! ¡Ah, vale! ¡Y... Podemos... disfrutar de la vista! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Aquí sí! ¡Hah! ¡This should do the trick! Oh, no. Hey, what about the turbine? What about the turbine? We take it up! You know, like riding a windmill when you're a kid. Uh, no! I don't know. Watch. Oh, parece que nos dividimos. Oh, parece que nos dividimos, entonces. Ay, no me gusta separarnos, no me gusta nada. Sí, eso iba a hacer también. ¿Tienes más truques como estos en tu cabeza? No en este momento, ¿no? Oh, my God. Vamos. ¿Qué hay aquí? Uh, aquí hay en embas. No sé si me vendría bien. A ver, vamos a cogerlo por si acaso. Tenemos seis tiros. Soy muy malo con este arma, pero bueno, por lo tanto. Ah, mierda, están aquí también. No por mucho tiempo. ¡Vale a los de arriba! Vale, uno. Dos. Uh, hay un arquero. ¿Dónde? ¡Vale, casi estamos allí! ¡Sí, casi está la palabra clave! ¿Cómo viste la otra? ¡No! ¡Oh, Dios mío, papá! Claro, como a mí no me atacan Espera, a ver Oh, se puede pasar ¿Queda uno? ¿Qué? ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No me gustan estos dos! ¡No me gustan estos dos! ¡No me gustan estos dos! ¡zessotros estáis! ¡Escopeta dentro del quinto coño, claro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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